En realidad no están sancionados, están en un periodo de descargo correspondiente. Tienen 5 días, 10, 8 semanas para poder hacer un descargo. Y en realidad el jefe del sector se hace cargo de que él fue el que autorizó el descanso de una hora, cosa que antes se había prohibido. Esa es una norma que venía hace mucho tiempo, hasta que el subsecretario decidió cortarlo porque, bueno, en determinado momento había abuso. O en el caso cuando estaban en el pueblo, o por ahí cortaban antes y venían después. Entonces se impartió la orden de que daba sin efecto el descanso en la hora del mediodía. Pero bueno, este jefe vino, se hizo cargo de que él es el responsable, así que bueno, estamos a la espera de que, te acuro que los compañeros de trabajo en el descargo van a poner eso en el caso. Pero te cuido a nosotros, hasta ahora vienen solo compañeros en el descargo. Y bueno, es eso, el tema de que a veces lo entienden en internet, porque de última que se oyera en internet. Estos son trabajadores de la red Vial que, por lo que sabemos... Exactamente, estaban en el campo. Claro, por lo que sabemos, nos han manifestado algunos trabajadores de ese sector. Ellos tenían, no sé si la costumbre, la forma de trabajar, como por ahí hacían horas extras a la tarde, y se trabajaba desde la mañana temprano hasta el atardecer, tenían ese beneficio de poder descansar una hora alrededor del mediodía para comer y descansar un periodo. Ahí, ¿no? Así era la costumbre. Sí, sí, de esa rata que venían con ese permiso. Pero te voy a repetir, hace un tiempo atrás, su secretario decidió cortarlo, porque algunos compañeros por ahí se abusaban, en cuanto a la extensión del horario, decidió cortarlo. Pero bueno, hay que ver cómo toma el intendente en los descargos, por el hecho de que, te voy a repetir, el jefe del sector se hace cargo que le autorizó la hora de descargo. Claro. Bueno, es más o menos la información que nosotros teníamos, esto está en una etapa investigativa. A ver, que se inicie un sumario, un presumario. No, no es un sumario, es simplemente una sanción. Tres días de sanción piden, ¿no, Batista? Buen día. ¿Cómo? Tres días de sanción pedía su secretario. Tres días de suspensión que el intendente hasta diez días puede ponerse un sumario previo. Así que es una sanción, la raca de llamar la atención hasta los diez días, en donde el empleado tiene cinco días años para hacer el descargo correspondiente. Bueno, pero ojalá que se escuchen los descargos y después verán cómo... Sí, simplemente que el intendente va a hacer, va a recibir los descargos junto a la planilla de solicitud de sanción, porque el día de hoy se le solicita la sanción, va a la planilla del descargo. Y bueno, veremos qué determinación va a tomar la intención. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto, los detalles. Digo, porque ya nos están llegando mensajes en ese sentido. ¿Existe la posibilidad de que si algún proveedor local o alguien que incluso tenga algún vínculo con el mercado mayorista quiera acercarse a los municipales para ver si puede ofrecer alguna mercadería a menor precio? Seguramente sí, se podrá acercar al sindicato. Por ejemplo, por ejemplo, hemos recibido huevo y por lo que tengo entendido se vendió la mitad de precio lo que hay en un comercio, un supermercado mayorista. Claro. Bueno, nosotros no lo recargamos, le digo que la papa, la papa la entrega una verdadería de acá de Pihué. Por supuesto que estamos dispuestos, y creo que después de hacer el comporio de eso, la inversión nuestra es, si hay una pequeña diferencia, no nos conviene. Perdón, por el trabajo y por el traslado, y todo lo que significa es comprar en el local. Y algunas cosas se compraron en el local. Le agradecemos muchísimo los detalles y el contacto, Batista, como siempre es muy apagado. Gracias.